Desmienten que tengan en el ayuntamiento algún proyecto hotelero para la Isla de la Pasión. La directora de Desarrollo Urbano, Lisbe Descartín López, dijo que en su dirección no tienen ningún tipo de trámite en relación a algún proyecto para la Isla de la Pasión, contradiciendo a lo que el año pasado dijo el exdirector Jorge Canul, donde manifestó que existía un proyecto de un hotel tipo ecológico con cuartos en forma de cabañas. No, no lo tenemos. ¿El hotel no hay nada? ¿Se descarta de este proyecto por el momento? Pues no lo descarto, lo que pasa es que aquí hasta ahorita no ha llegado nada. De la misma manera dijo que no tiene reporte de que en esa zona de la Isla de la Pasión se esté dando algún tipo de construcción. Indicó que la gente sabe de los trámites que se tienen que hacer para construir y evitar hacerse de alguna sanción. En general, cuando las personas incurren en una falta como no tener una licencia de construcción, pues primero se les invita a regularizar ese proyecto y así sucesivamente. Lo que menos queremos en esta dirección es ni sancionar ni clausurar nada. ¿Cuánto no han tratado ustedes nada en ese lugar? ¿Alguna construcción? ¿No está reportada encima? No, para nada. Hasta donde yo sé, no tenemos nada relacionado con ese lugar. Por supuesto, por supuesto. Hoy por hoy la gente de Cozumel sabe que hay trámites que realizar, hay reglamentos de construcción y que se cumplen y no es otra cosa más que para que cuando ellos desarrollen esas construcciones estén bien realizadas. Por último, dijo que a pesar del poco personal que tiene en su dirección para inspectores, sí se dan abasto para los recorridos correspondientes para la supervisión de obras en construcción. Mire, si bien es cierto que son pocos las personas que participan como inspectores de obra, realmente tenemos tres equipos nada más, o sea, seis personas, y pues realmente la isla, la parte urbana ha crecido bastante sin tomar en cuenta lo que es la zona hotelera sur y la zona hotelera norte, y pues sí resulta un tanto complicado para estas personas abarcar al 100% la notificación de obra o la revisión de obra. Por ello, la encargada de inspectores también sale a verificar. Ayer la arquitecta, la subdirectora y yo junto con otras personas también participamos en un recorrido, pues para poder estar al día en ese tema. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.